Para bailar la mamá Baila mamá Baila mamá Baila mamá Baila mamá Baila mamá Canta, canta, canta Para bailar la mamá Para bailar la mamá Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para llevar a mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Baila mamá 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 Como si fuera esta noche La última vez Baila mamá Baila mamá Baila mamá Baila mamá Baila mamá Baila mamá mucho como si fuera esta noche la última vez y pésame pésame mucho que tengo miedo a venir quiero tenerte muy cerca mirarte en los ojos y saludo a ti piensa que tal es mañana y estaré lejos muy lejos de ti pésame y pésame mucho como si fuera esta noche la última vez pésame pésame mucho que tengo miedo a tenerte y perder y perder después sabe pésame 2 pésame o 2 Vamos, una más para la señorita de Rosario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa, bailar! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Vamos! 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 A bailar A bailar Sábado Na balada A galera Começou a dançar Eu vou sonar Menina mais linda Não tem coragem Você a falar O filho Não sabe Assim você me mata Ai, se eu te bebo Ai, ai, se eu te bebo Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te bebo Ai, ai, se eu te bebo Essa é a maquiagem Essa é a maquiagem Eu vou ser mariachi E nós despedimos Com a canção Vamos Para você, senhor E para a senhora Para a senhora Para o mariachi Para o mariachi Para o mariachi Vamos 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 Ai, se eu te bebo ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, 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 ay, amor! Me he gustado cantar, ay, me gusta cantar el sol Mariano y mi amor, barro, cuatro, blanco, que no es peor Me he gustado tomar mis copas, a parmente es lo mejor Cargillel tequila blanco, gusto sal, me da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Vámonos! Muchas gracias, señorita. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias, señorita. Hasta luego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!